¡Ay, mi amor! Hiciste muy bien en poner en su cita a Miguel Ignacio. ¿No te parece que lo trate muy duro? ¡Para nada! Le dijiste todo lo que se merecía. ¿Por qué se cree? ¿Porque trae un payasito y entonces lo vamos a disculpar? Sí, claro. Está muy bien que lo haya tratado así. Mi amor, mírame. Cara, cara. Y sin temores. Tú eres mi héroe. ¿Sí? Estoy muy orgullosa de ti. ¿De verdad? Orgullosísimo. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, ¿por qué no pasamos a Gabito a su cuna y me demuestras cuán orgullosa estás? Tú estás loco. Ni se te ocurre mover a Gabito de acá. ¿Pero por qué? Porque es su lugar favorito, ¿no ves? Ya dejó de llorar. Hace tres horas que estaba llorando. Pero, ¿y dónde voy a dormir yo? No sé, abajo. Pues en el sillón. ¿Abajo? ¿Dónde está? ¿Cómo voy a...? Gabito, no lo toques. Que no llora. ¿Está bien? Viviana, yo no voy a dormir en el sillón. ¿Por qué? Si abajo es bien cómodo. Sí, pero tengo mi cama, que es aún más cómoda. Escúchame, tu cama está ocupada por Gabito, ¿no ves? Sí, pero Gabito que está en mi cama puede pasar a su cuna mientras nosotros nos metemos debajo de la sábana y hacemos... No, vamos a hacer cositas con Gabito despierto. Además, no le gusta la cuna, se pone a llorar. Pero lo paso despacio, tranquilo. Viviana, ¿no se supone que estás orgullosa de mí por haber puesto en su sitio mi eliminación? Sí, lo estoy. Y mañana también voy a estar y pasado también. Pero, ¿es mucho pedir un poco de atención? Estoy cansada. Y ser mamá es agotador. Sí, yo sé que no es sencillo, pero ser padre tampoco es un paseo por el parque. Yo tengo que romperme el lomo trabajando para traer pan al hogar. Ay, cállate que estás hablando como si fueras un cavernícola. ¿Pero es mucho pedir algo de atención nada más? ¿Por Dios? Ay, me muero. ¿Qué? ¿Estás celoso de tu hijo? ¿Estás celoso de tu hijo? ¿Y cómo no voy a estarlo? Si desde que nació Gabito solo tienes ojo para él. ¡Eres un bebé! Y tú eres un niño, eres un baboso. Pero, ¿y por eso no tengo derechos de esposo? Cállate la boca, ¿no ves que se está alterando? Va a pasar de llorar. O sea, ya no puedo hablar en mi casa. Claro, le tengo que darle la cara a Gabito, lo tengo que cambiar a Gabito, lo tengo que bañar a Gabito, lo tengo que limpiar a Gabito. Todo Gabito, todo Gabito. ¿Y yo qué? Que me parto un rayo. Cállate la boca, se va a poder llorar, no lo voy a poder parar. Sí, sí, ¿sabes qué? Ya me cansé. Raúl. ¿Qué? ¿A dónde vas? Me voy a dormir en la oficina. O sea, claro, vas a llorar al bebé y de ahí te vas y me dejas sola. Muchos sueños, quedó una magia. Ni se te ocurra irte, ni se te ocurra irte. Adiós. No lo puedo creer. Tengo dos bebés en mi casa. ¿Y ahora qué hago? Dios. ¡Ese es mi compadre Raúl! ¿Qué haces paseando la almohada a estas horas de la noche, compadre? No me digas que te peleaste con la comadre Pipiana. Mejor ni preguntes, compadre Félix. ¿Qué le habrá hecho mi compadre a mi comadre? O de repente ha sido mi comadre la que le hizo a mi compadre. O mi ahijado también puede haber sido. Bueno, total, ya me enteraría. Sí, somos Juan. ¡Chao, compadre! Ese es mi compadre. Hola. Hola. Sí, sí, soy Raúl del Prado. ¿Es verdad? Oh. ¿Cuánto dinero? ¡Mustante! ¡Mustante! Sí, sí, es perfecto. Sí. Eso no puede estar pasándonos. Definitivamente Gabito ha venido con el pan bajo el brazo. Esto lo tiene que servir bien. No te despiertes, no te despiertes. Es ahí. Contesta, Viviana, contesta. Bueno, no le voy a contestar. Eso va a ser berrinche otro lado. Bueno, si no le contesto, voy a ser igual de berrinche. Oye, está bien, le voy a contestar, pues ya. ¿Aló? Será mejor que se lo diga en persona. Sí, es mejor. Quiero verle la cara. ¿Me cortó? ¿Puede creerlo? No, es que tu papá es un bebé engreído. Ay, mi cabeza. Bravo. Al fin departaste, ¿no? Joel, por favor, habla más bajo. ¿Quién es? Ahí está, ahí está. Estas son las secuelas de la borrachera, pe. ¿Querías hacer una González? Ahí está. Toma tu González y toma tu resaca. Ay, juro que ni más vuelvo a tomar cerveza. No, ni más. Ni más te dejo tomar también. Ah. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Te portaste mal, muy mal, muy mal. Y no solo conmigo, sino con todos. ¿Qué hice? ¿Qué hiciste? Ah, aquí, borraste casero. ¿Ah? Ah, creo que sí. Ah, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas que piropeaste al novio de la Shirley? ¿Eso hice? Sí, graciosa. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Tengo ganas de vomitar. Fue muy triste terminar, Charo. Pero era lo que tenía que hacer. Tú tranquila, Teri. Todo va a ser bien. ¿Qué pasó? ¡Garanda, por Dios! ¿Qué le pasa a la Fernanda? ¡Se me vino el gato! ¿Pero qué gato? ¿Tiene mascota? No, hija, quiero hablar con él. ¿Quién es sugo? Charo, por Dios. Quiere vomitar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! No, pobre mía. Seguramente no está acostumbrada a tomar cerveza. Está bien. Merecido se lo tiene. Por agrandada. ¡Ah! O sea que no le piensas devolver el departamento, madre. Fernanda se portó muy mal. Hasta que no me pide las disculpas correspondientes, no podrá mudarse. Conociendo lo orgullosa que es, no creo que te pida disculpas. Bueno, entonces yo podría quedarme con ese departamento, ¿no? ¿Te quieres ir de la casa? Sí, no sé. Podría vivir un tiempo solo con mi hija, ¿no? No me parece conveniente. La niña es muy pequeña todavía. ¿Me puedo llevar a Montserrat? ¿A mí? ¡Ay, yo feliz! Digo, lo que diga la señora Francesca. ¡Cállate! Ya te di tu oficina. Concéntrate en tu trabajo. Yo me encargo del cuidado de mi bisnieta. Está bien, tienes toda la razón. Voy a enfocarme en la constructora. Además, para mudarte, deberías estar casado primero. Dame el departamento a mí, madre. ¿Para qué quieres mudarte sola? Porque Sergitz me sugirió que debería independizarme. A mí lo que me parece es que ese farsante quiere vivir contigo, mamá. Exacto, yo también creo en lo mismo. Ese loquero quiere cumplir con el sueño del techo propio. No seas mala, Francesquita. Dámelo a mí. A mí, a mí. No seas malita. A mí. ¿Está rico? A ver, limítame. ¡Ah! 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 ¡Ah!